Ahí te bailo y Juárez, hasta Nueva Jersey, échale primo, este es tu corrido No les presumo nada, pero si estoy orgulloso de haber nacido en mazones, un pueblo que es muy hermoso Tenemos lindas mujeres, todos somos muy dichosos Bonita fiesta de marzo, celebran a San José, el patrón que aquí nos cuida Esperando proceder, nos espera la familia Con ansias nos quieren ver Luchando con gran esfuerzo, estamos aquí en el norte Yo le digo compa Juárez, regresemos a mazones, a tomarse una cerveza Te alegran los corazones Quiero volver con mis hijos y con mi esposa adorada Recordar cuando era un niño, en el campo trabajaba Que bellos recuerdos tengo Mejor ya no digo nada Que el día que yo me muera, que me encierren con la banda Que me traigan a mesones, será mi última morada Ahí descansaré contento Allá en mi tierra adorada Luchando con gran esfuerzo, estamos aquí en el norte Yo le digo al compa Juárez, regresemos a mazones, a tomarse una cerveza Y alegra los corazones Y saludos también, allá para Pueblo Nuevo Las Flores Para toda la familia Melo Échenme con más Música 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 Música